¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta a nuestro video. Es solo cuestión de tiempo antes de que se revele la identidad de Hakan. Hakan va tras el que le disparó a Zuleyia. Mientras Zuleyia lucha por su vida en el hospital, Hakan no se aparta de su lado ni por un momento. Hakan, que está tratando de averiguar quién le disparó a Zuleyia, sospecha de Baab y prende fuego a la cabaña donde se escondía. Después de que Baab altera todos sus planes, Abdulkadir se ve obligado a explicar por qué no dañó a Hakan. El gran secreto de Abdulkadir crea un efecto de shock en Baab. Fikret una vez más se da cuenta de que no puede estar con Zuleyia. Fikret, que se entera de que le dispararon a Zuleyia, cuando Fikret intenta hacer que Hakan rinda cuentas, Lutfiye detiene a Fikret. Mientras que Betul está desconsolado por la indiferencia de Fikret, Fikret se siente decepcionado cuando se entera en el hospital de que Zuleyia está comprometida con Hakan. Hakan se acerca al final del camino. La afirmación sobre Hakan Wu Soglu confunde a Chukurova. Es solo cuestión de tiempo antes de que se revele la verdadera identidad de Hakan. Al decir que tiene la fotografía de Hakan en la mano, el periodista dice que irá a la televisión y revelará todo lo que sabe sobre Hakan Wu Soglu. Mientras la gente de la mansión espera la foto de Hakan Wu Soglu en la pantalla, Hakan se da cuenta de que no puede escapar de su pasado. Fikret está en las garras de un amor imposible. Las amenazas de Abdul Kadir no intimidan a Lutfiye. Abdul Kadir, que asusta lo suficiente a Lutfiye y Betul, toma a Baab y se va. Sin embargo, Lutfiye no tiene intención de abandonar el negocio. Mientras le aconseja a Betul que no le cuente a nadie lo que pasó, comienza a buscar pruebas para probar que Abdul Kadir mató a Fekeli. Fikret y Betul están comprometidos. Al darse cuenta de que su amor por Zuleiya es imposible, Fikret acepta escuchar a su tía y casarse con Betul. Mientras Betul está feliz de alcanzar su objetivo, Fikret comienza a pensar en cómo sacar a Zuleiya de su corazón. Si bien no puede apartar los ojos de Zuleiya el día de su compromiso, Lutfiye dice que tiene que dejar a Chukurova para poder olvidarse de Zuleiya. Se revela el juego de Baab y Abdul Kadir. Habiendo aprendido sobre el complot de Baab y Abdul Kadir contra Fikret, Hakan no mira a los ojos de Abdul Kadir esta vez y entra en una gran discusión con el dúo que dejó el negocio detrás de él. El hecho de que Baab sea un estorbo para él empuja a Abdul Kadir a tomar una nueva decisión. El gran peligro que acecha a Zuleiya. Sabiendo cada vez más sobre Hakan, Baab apunta a Zuleiya para lastimarlo. Esta vez nadie puede detener a Baab, quien ha oscurecido sus ojos lo suficiente como para colarse en la habitación de Zuleiya. Saludos de Estambul. Amor o lógica. Lutfiye está en problemas. Lutfiye no puede manejar lo que escuchó sobre Fekeli y se enferma. Abdul Kadir, por otro lado, toma medidas para averiguar a quien le confesó Huseyin el asesinato. Lutfiye, que intenta compartir lo que aprendió con la persona equivocada, se mete en un gran problema. Zuleiya no puede aceptar el amor de Fikret. La tensión aumenta entre Fikret y Hakan y vuelven a pelear. Hakan confronta a Zuleiya y le dice que Fikret está enamorado de ella. Cuando Zuleiya se niega e intenta defender a Fikret, ofende a Hakan, mientras sospecha profundamente de Fikret. Fikret está atrapado entre el amor y la lógica. Cuando el propio Fikret admite que está enamorado de Zuleiya, no ve nada. Fikret, quien dice que está celoso de Zuleiya de Hakan mientras tiene problemas con Shetin, quiere confesarle sus sentimientos a Zuleiya. Cuando Lutfiye dice que es correcto que se case con Betul después de los rumores, Fikret se debate entre el corazón y la lógica. Fikret cae en la trampa. Cuando Fikret se entera de que los camiones de la empresa están haciendo contrabando, él y Chetín registran los camiones y confiscan las drogas. Fikret cree que Mehmet Kara está detrás de este incidente y promete terminarlo. Cuando Fikret le dice a Zuleiya que Mehmet Kara es un contrabandista, se encuentra en una terrible trampa. Después de que Hakan confiesa sus sentimientos, Zuleiya intenta retroceder pero no puede. Confundida, Zuleiya comparte lo que pasó con Lutfiye. Creyendo que sus sentimientos son mutuos, Hakan lucha por ganarse la confianza de Zuleiya. Mientras tanto, el gran evento en la mansión hará de Hakan un héroe a los ojos de Zuleiya. Fikret, cuyas dudas no se resuelven, se enfrenta a Hakan. Mientras intenta acorralarlo, Hakan pronuncia palabras en su corazón. Cuando Hakan le trae el problema a Zuleiya y la provoca, Fikret no puede soportarlo más y luchan cuerpo a cuerpo. Fikret se ve en una situación difícil cuando las fotos tomadas en el hotel donde Betul y Fikret fueron a buscar a Hakan, Guzoglu se publican en los periódicos. Cuando Lutfiye no puede detener los rumores, acude a Fikret con un remedio diferente. Una llamada telefónica a Lutfiye revela la verdad sobre la muerte de Fekeli. Traicionará también a Hakan Guzoglu la misteriosa voz que dice que Abdul Qadir Keskin mató a Fekeli. Hakan declara su amor por Zuleiya. Hakan sorprende a Zuleiya. Zuleiya organiza un picnic para que la familia se reúna. Al ver el picnic desde lejos, Hakan está muy molesto por la cercanía de Fikret y Zuleiya y lleva a Zuleiya a cenar y le declara el amor. Antes de que Zuleiya pueda superar su sorpresa, Hakan hace un movimiento que la sorprenderá aún más. Demir se despide de su último viaje. Al enterarse de la muerte de Demir por parte del fiscal, Zuleiya se derrumba en los brazos de Hakan. Mientras Zuleiya está conmocionada por la noticia, Yamanlar Mansion también está de duelo por la muerte de Demir. Mientras Demir es enviado a su último viaje, Hakan piensa que Abdul Qadir es responsable de la muerte de Demir. Betul y Abdul Qadir están cambiando de táctica. Abdul Qadir y Betul se dan cuenta de que no pueden llegar a una conclusión discutiendo con Zuleiya y cambian de táctica. Abdul Qadir, que aconseja a Betul que no sucumba a su ambición, dice que Zuleiya es un enemigo que no se puede tomar a la ligera y le pide que haga las paces con él.